Tenemos información desde Torre de Tribunales, hoy tuvo continuidad el caso de la compra del nuevo edificio de la Zona 5 para el Ministerio Público y Hugo Morales nos tiene los detalles. Adelante compañero. Efectivamente compañeros, información importante en el caso del edificio de la Zona 5 y es que en el octubre de 2019 el juez undécimo José Eduardo Cojolum acepta de forma parcial la petición del Ministerio Público exactamente de la Fistelía de Asuntos Internos que extrabajadoras de la institución y una particular quedaran sujetos a una investigación penal por la posible participación irregular en la compra de un edificio de 35 millones de que sale durante la gestión. De esa cuenta la Fiscalía de Asuntos Internos impugna las faltas de mérito que en su momento el juzgador decretó y ahora con fecha 8 de enero la sala primera de la Corte de Apelaciones acepta ese recurso de apelación y le pide al juzgador emitir una nueva resolución en la cual se dicte que la sindicada Teresa Lourdes Leighton sea investigada por el delito de apropiación indebida de tributos y las extrabajadoras del Ministerio Público Miriam Duarte y Patricia Guzmán se les investigue por abuso de autoridad y por último para Diana Benavides por el delito de incumplimiento de deberes. A criterio de la sala dentro de la investigación que presenta la Fiscalía de Asuntos Internos hay indicios criminales que les hacen creer de que estas personas pudieron haber cometido estos delitos por lo cual se le pide al juzgador cambiar o bien modificar la resolución y que el Ministerio Público tenga la potestad para poderlas investigar por estos ilícitos. Sin embargo, esta resolución se estaría conociendo hasta el próximo año debido a que el juzgado undécimo ha iniciado el periodo de vacaciones 2019 y estaría regresando a sus labores la segunda semana de enero. Tienen que esperar que la sala los notifique que el juzgador mande a citar a todas las partes procesales de este caso edificio de la zona 5 para darle cumplimiento a la sala que estas cuatro personas si sean investigadas por otros delitos por los cuales en su momento se decretó una falta de mérito. También importante agregar que en este caso se le iba a proceso a una quinta persona también por haber participado en esta compra irregular del edificio por 35 millones de quetzales durante la gestión de Telmaldana. En la información amigos, regreso con ustedes al estudio principal.